La Biodiversidad es la vida Los taludes de una antigua gravera son hoy la milla de oro de la ciudad de los aviones zapadares. Emparentados con las golondrinas, estos organizan un grigay muy productivo y administran cada palmo de terreno para establecer una colonia de cría impresionante. Son zapadores porque construyen sus nidos a una profundidad de hasta medio metro. Hacen túneles con una facilidad que no parece derivada de sus patitas y de sus picos, sino más bien de una sabiduría antigua y unos conocimientos técnicos que nos dejan boquiabiertos. Tenemos aviones zapadores distribuidos por toda España, pero esta colonia, la provincia de Madrid, es una de las más maravillosas que podéis encontrar en toda Europa. Indudablemente nuestros océanos y nuestros mares albergan una alta diversidad y una gran cantidad de especies, muchas de ellas amenazadas y que desgraciadamente todavía no conocemos. Hay varios problemas fundamentales en la protección de especies. Uno muy importante es el desconocimiento científico que hay sobre nuestros océanos, sobre nuestros mares, sobre las especies que los habitan, pero también hay cierto desinterés en la protección de estas especies marinas y también desafortunadamente todavía priman intereses económicos en la protección de especies. Uno muy básico es los inmaduros. Se siguen capturando inmaduros y es una forma muy fácil en la que el consumidor puede evitar que se sigan capturando este tipo de especies. Por otro lado también apostar por un comercio local antes que internacional y en la medida de lo posible consumir especies capturadas de forma artesanal. La pesquería de arrastre, por ejemplo, es una pesquería muy dañina que no solo captura de forma no selectiva, capturando cualquier cosa que se pone en medio, sino que además tiene un acto impacto sobre los hábitats marinos destrozándolos. España tiene el compromiso de proteger al menos el 10% de la superficie marina en base al Convenio de Biodiversidad de la ONU y actualmente en España y en Europa estamos por debajo del 1%. Y este compromiso es antes de 2012. Entonces tenemos dos años para declarar áreas protegidas de forma casi masiva, pero no queremos que se hagan cuatro rayas en un mapa y se proteja, sino que vemos que exista detrás un plan de gestión adecuado. ¿Sí? ¿Operadora? ¡Oiga! ¡Oiga! Bueno, no oigo nada. Bueno, claro, no oigo nada porque es un teléfono de ducha. Y claro, aquí está la cuestión, ducharse o bañarse. Si me ducho, cada día voy a estar ahorrando agua. Si además cuando me enjabono, cierro el grifo, todavía ahorro más agua. Si utilizo la bañera, pues claro, este es el territorio del glamour, de las sales de baño, del champán incluso, pero no hay que olvidar que de media cada vez que nos bañamos en vez de nos duchamos estaremos gastando 150 litros de agua. Así que esta es la cuestión. Glamour aparte, ducharse siempre a poder ser y de vez en cuando un baño, pero no olvidando que de media 150 litros de agua. ¡Gracias! ¡Gracias!